Estamos en las Naciones Unidas en el primer día de lo que es la conferencia de Impacto Latino, Latin Impact Summit. La verdad es que no puedo estar más contenta porque están reunidos en un solo salón los líderes, emprendedores, luchadores, colegas que están poniendo su grano de arena para llevar una misión social y hacer de la región latinoamericana la mejor región del mundo. Yo no solo creo que América Latina tiene mucho que ofrecer, yo estoy segura y confío plenamente en el potencial que existe en América Latina para hacer la región más fértil de oportunidades, de igualdad, de justicia, de democracia, de libertades. Pero está en nuestras manos lograr compartir experiencias, para descubrir buenas prácticas y para crear alianzas. En la unión está la fuerza, pero también el esfuerzo individual es el que cada uno tiene que comprometerse. Y hoy estamos aquí haciendo esos compromisos, cada uno en base a lo que son los 17 SDGs que proponen las Naciones Unidas. Estamos en un salón maravilloso, estamos rodeados de historia, de personajes que han luchado con la visión y la esperanza de hacer de la humanidad una raza excepcional. Los quiero en pendientes.